¡Muy buenas chavales! ¡Acaramelo! Y estamos en Greek of Rain. Estamos con Esmo ¿Qué pasa? Que es el ninja samurai ese y estamos con Kirsa la robot Hola Lleva así un buen rato la verdad, le ha dado por hacer robot Así que venga, para la gente que no lo sepa yo estoy con el artífice El artífice es como si fuera una especie de mago, entre comillas, ¿vale? Esto lo que hace, para que vosotros lo veáis, es de primeras lanza estos rayitos, ¿vale? Que es el M1 de toda la vida Al M2 lanza una especie de, bueno, de vórtice, ¿vale? Que hace daño de camino al objetivo y cuando llega al objetivo explota, ¿vale? Y en este caso también tiene un control, que este control lo que hace es una barrera, ¿vale? Y la R lo que hace es un lanzallama, como veis esto hace bastante daño Y en fin, pararemos por aquí y os dejaré con, bueno, con los mejores monstruos y todo eso Cuando tengamos jaleo Estamos en dificultad extrema, como estáis viendo, en plan la más difícil Así que a ver qué es lo que nos puede tocar por aquí ¿Tenéis monstruos vosotros? Afirmativo Afirmativo, popop, pipipop Este es muy bueno, esto lo que hace es sangrar Tomad por culo Vale, mira, es que, amigo, es que encima lo quemo, ¿no? Ah, no, se sangra ¡Vámonos! ¡Muerte y destrucción! Joder, que las llamitas no me vea como enchufan, tú, las llamitas Enchufan, enchufan, es que me vea más potente Sí, 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 está muy potente, tú ¿Va dónde hay más enemigos? Mira tú, le persigue una bola ignia al robot Lo que pasa es que ahí están los voladores hay que... Ahí está, perfecto Hay que perseguir las zelanitas, vaya Tengo cuatro enemigos conmigo En camino, repata-tut-tut Y va Y va Y va Camino, Kirsa Dos enemigos eliminados Ok, repate Dos enemigos eliminados ¿Vas a ir así todo el rato, vos? No, 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 por favor Por favor, no Vamos, y no lo intentes más, ¿vale? El robot no te sale No te sale, tío, ya está Me cago en testigo Lo vas a verte en el paso y vas a decir ¿Y a ella de qué pasa? ¿No dices nada o qué? A ella no, es que no vea A ella le sale un poquito mejor Pero mi robot está guay Dos enemigos conmigo Eres un racista de robot, que lo sepa Eres un racista de robot No, ella sí que todavía Ya, ya, le ha gustado Tenéis más cofres por ahí, tengo 130 Toma, mira, mira como es un peso ¿Dónde está este tío? Bueno, hecho Bueno, vamos a darle ya, ¿no? Voy a ver, tengo un rebote ¿Tienes el rebote? Dale si quieres ¿Cuál es? El golem de piedra glacial ¿Qué es el golem de piedra? ¿Ese le hemos hecho alguna vez? ¿Ese le hemos hecho alguna vez el monstruo este? No sé Negativo No, ¿verdad? ¿Así tan pequeñito o no? No, 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 para nada A eso me refiero Eh, madre mía, me ha destrozado tú Material vacío, espero que sobreviva, ¿no? Así, hostia, con tres de vidas Sí, con tres de vidas Pero no te den Utiliza los muros de hielo Sí, sí, sí Eh, que hay dos golem Sí, pero son diferentes Uno es fuego y otro de piedra, tío Me cago con todo esta raza Mire que usted se ha congelado Mira por mí, chavales Si podéis hacer algo, la verdad es que estaría muy bien No me engañé, la verdad Me he hecho Ya, tío, están todos los cabrones aquí He intentado hacer lo que pueda, a ver, vamos No voy a poder hacer mucho Estoy muerto, perdón Vale, me he cargado al potente Tiros aquí Pongo una barriguita Me está... Joder, escucha Este personaje, la verdad es que es bueno para contener Tiene un poco de todo Tanto alarga como corta licencia Está todo huerfo, tío Está todo garofito Venga, se te va a entrar a la boca A la boca Venga, ahí está ¡Pum! ¡Venga, amiga, amiga! Carregate tú los voladores Que se hable si puedes, por favor Llamas eliminadas Gracias, amiga Pum, pum O sea, robot por todos lados Vamos, lanzallamas Llamas a mí Leite sin ti, te diste la referencia Estoy aquí pegándome como un atazo Vale, hay más para ti Vale, vamos a poner el tocho Ah, el tocho está con el mismo Voy para allá Sí Te ayudo de otra manera, compañero Te ayudo de otra manera Mira cómo le quemo toda la espalda Tú cómo le quemo toda la espalda Mira, mira toda Uy, mira con los cuchillos Hostia, sí Ahí sí, ahí sí está a muerte, tú Ahí sí, te he pegado a ti Mira eso, mira eso Uy, se le quito mucho de la gacha, mierda Wow Mira, yo me cubro aquí ¡Y le vayas! Una vez que el artífice en plan Si no te gusta el combate tan tan cercano Como podría ser con el ninja que tiene Esmo O sea, sería muy tof Corgaros si podías abajo de arriba Que son más complicados para imitar Bueno, hago así y se vuelen ya de camino Mira, yo hago así y hago ¡Pah! Y me caro cinco Claro, tío Claro que sí, compañero ¡Hostias! Llamas eliminadas Vale, amiga Vale, le queda esto poquito Vale, podemos entrar ya cuando queráis Adelante Nos vamos, perfecto Ya le di, ya le di Let's go, baby Pues nada, segundo nivel Va a ser complicado que lleguemos al tercero Bueno, ya lo digo yo Bueno, realmente no ¿Estás el segundo? Vamos juntos, vamos juntos Vamos por aquí ¿Estás en el segundo? Sí No sé ¿Estás en el segundo? Sí, ¿no? Es el aleatorio, creo No, no, no es aleatorio Pero creo que por la dificultad se ha cambiado Necesito potencia de fuego Pero ya, tío, tengo muy poca, tío Bueno, voy a farmear por aquí un poquito Y ahora iré para allá Vale Tú tienes al más la R, tío La R es muy tocha ¿Qué tienes tú? La R es, ¿no? Lo de que me pego a ellos y... Ah, sí, es como la ulti gratis Vale ¿Te digo otra vez que le corre? No No es el cabrón Es mío Lo he cogido, perfecto Hijo de puta Y me lo gasta Es que era yo, tío O sea, era mío Pero si hay por ahí, ganadelo No, iba de camino Es más, lo que más costa aquí es subirme, tío Vale, ese para mí Toma bien toda la cara, tú Aquí hice camuflaje de antigua guerra Ah, el oro Te había encontrado Había visto aquí una máquina Pero no la veo ahora, tío Ah, ya la veo Que me parece Así, vale Ya veo Vale, voy, voy Necesito Esto Vale, copero Aquí tengo bastantes monstruos todavía Vale, venga Empezamos Ahora vengo Aquí nunca nos ha encontrado un monstruo Ah, no, no hay muerto No, no ha aparecido muerto Vale, solo es cargado Vale Aquí no, aquí solo es cargado Ah, vale Sí Sí, ahora Me ha desaparecido Pero no sé por qué Eso es difícil Solo Sí, solo en este mapa En esta dificultad Nunca aparece Eso es porque Nos va a venir una Que flipas Entra en el teleporte Ya, ya, entra, entra Entra al teleporte Entra, entra Entra, entra, muere Entra, entra Vale, a ver ¿Cuál es este mapa entonces? Hola, 4800 es el mierda seca este 4000 Mira, mira, Christian Este es un tazos dron Para este dron Mira, qué guapo 4800 Ahí vas cambiando de mapa De cosas Este fue Ipad De que no tiramos un boss final Pero mira Este se está en la No te creas Porque ya estamos Una disfruta bastante alejada O sea, elevada Hostia, hostia Este que mata Este es fácil Dijo del gallego Diez segundos antes de morir Pues eso, amiga Vale 400 400 200 200 rubios Bueno, porque tengo listo De sangrar Coño, un maestro aquí Vale Vale, vale Ahora tengo dos gestos Torito, torito Escucha un torito No está el torito Tío, consigo muy poco dinero Venga, quématelo Cico, niño Quématelo Cico Ahí, como tú Como tus padres ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Como lo estoy quemando Tú, como estoy peñando al niño ¿Cuántas peñas hay aquí ya, eh? ¿Hay peñas? No, aquí no hay niñito Hay mucho Por ejemplo Camino, que eres el camino En camino La ayuda Tu, 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 tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Quieto, amigo Quieto Quieto ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde va usted? Toma ahí, onda vital Venga, ahí a quemaros Venga, hay una buena barbacoa A estas horas Viene muy bien ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale Está complicado ello Un poquito, eh Vais bien Me suena el saludo y todo eso, ¿verdad? Vais bien así Controlando, ¿verdad? Sí Necesito un poco de ayuda aquí Está complicando Hay demasiado Toritos ya Vale, vale Tengo doble carga Ya ha empezado Ya ha empezado a achetarme Venga ¿Esto qué es? Una cajita Perfecto Un estandarte Perfecto Tengo dos Venga, unas quemaduras Por aquí A estas horas Nunca vienen nada mal Ahora pego por dos Vámonos Aquí Ponemos aquí un PC Como le metas velocidad de ataque Tío Es que todo No, no Es una chetada Y como le tengan los de las explosiones Buah Son putos duros ya Son putos duros ya Los putos búfalos no mueren Me he tenido que curar Porque me has puesto fino Un puto salto Quémate Hostias, quémate El tío me ha ido a un tol cacas A este Vale, ya moriría ¿No? Espero Vale, ya ha muerto Vale Joder, ¿cómo quiera este, no? Pues yo necesito comprar cajas Si o si O sea, estoy súper mal De todo O sea, me hacen mucho daño No pego apenas Yo no lo he hecho hasta Aún no sabes cómo es Yo a veces no Aún no lo he puesto a tope, tío Curación Joder, hay muchos malos aquí O sea, hay muchísimos, tío Vale, vale Tío, aquí como puedo Vamos, está Ya ha llegado a Esmo Ya ha llegado a Esmo Pimpol Dale, dale vida a Esmo Que estoy aquí a tope Venga, todos congelados Amigos, todos congelados Venga, así como me gusta A mí Como los Palitos del señor ¿Cómo se llame? Uh, me ha matado ¿Está matado? Me ha fusilado Bueno, menos mal que llegaba a Esmo, tío Si no Venga, ahora Vale Esmo murió Pero bueno Menos mal que vino No preocuparse La rascar ahí un poquito Tengo un mocacote ahí, todo guapo ¡Hostias! Black, 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 black ¿Cómo va a Kirsa? Bueno, están pegando ahí por dos lados Pero bueno Yo también te lo he dicho La verdad ¿Esto qué es? Un puto toro Que me matan, Julio Que no, que no, no te matan Voy a ver si puedo comprar cositas Tengo un mod... Ay, tengo 3.800 Voy a poner al drone 3.800 era verdad Vale, creo que estaba por aquí A ver por dónde hemos empezado Creo que me he empezado por aquí ¿Verdad? Venga Dame, está la boca Ah, aquí no me he regalado Vale Vale, está aquí el drone Espero que sea 3.800 4.800 4.800 más bien Todavía queda un rato Uy, no me matan Hostia, me echo las dos Que gilipo haya sido, tío Estoy un poco fuket Estoy un poco fuket, amigo Estoy un poco fuket Hay demasiados enemigos, tío Y tengo muy poca potencia Es lo malo de este personaje Cuando te metes potencia rápido O estás más jodido Que jodín Y tú, el del Bayern de Múnich Vale, mentira No tiene fútbol Tengo el drone Ah, ¿que lo has comprado? No Ah, que te has matado Vale Si también lo sabía Ahí se te has matado Coño, que rápido entiendo O sea, que bien entiendo inglés ahora yo Ya no lo entiendo tan bien No Que nada, si me he hecho un fracaso Hombre, eso es porque has muerto Pero no te preocupes Este me lo paso yo todo ahí, sí Mientras que no sea el día de blillo Pongo mirada, hago así Pongo aquí un control Toma Ah, pues ya está, he muerto Perfecto, has visto Qué fácil lo hemos hecho Y en fin, chavales No hemos tirado una caca Pero por lo dicho O sea, nos ha faltado Mira, tenía muy pocos objetos Y la mayoría eran de cura O sea, tenía mucha cura Y muy pocos de ataques Pero bueno Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós La madre que me parió Adiós Uy, que bien hablo español ahora No, ya estáis No, ya estáis